Un profesor comienza a tener una conexión especial con su alumna de 18 años, ya que en casa su esposa lo considera inútil. Esta es la historia de Cairo, una joven estudiante talentosa en la escritura que vive sola en una enorme casa, pues sus padres se la pasan de pata de perro todo el tiempo. Ya acostumbrada a la soledad, su mayor refugio es en los libros y en ellos se encuentra consuelo. Reflexiona a menudo sobre la naturaleza de la soledad. ¿Es esta un vacío o una oportunidad para descubrir quién es realmente? Cairo está emocionada por una nueva clase donde conocerá al profe Jonathan Miller, un escritor con varios libros publicados. En una de sus lecturas, Cairo encuentra la frase «Los libros no te enseñan sobre los demás, sino sobre ti mismo». Esta línea resuena en ella y comienza a preguntarse si el encuentro con el profesor será una puerta hacia esa búsqueda interior. En casa, Miller intenta pasar tiempo con su esposa Beatriz, quien está ocupadísima con su trabajo. Aún así, le cuenta sobre su nueva alumna y lo emocionado que está de que alguien joven esté leyendo sus libros. Beatriz se toma un momento y ambos terminan la noche bailando, pero su tiempo juntos se interrumpe por una llamada. Miller se pregunta si la vida no es más que una serie de conexiones efímeras, interrumpidas por el incesante flujo de obligaciones y responsabilidades. ¿Podemos ser realmente vistos? ¿O es la cercanía un espejismo que se disuelve en cuanto apartamos la vista? La broma de su amiga deja pensando a Cairo, quien ahora no puede evitar ver al profe Miller de otra manera. Al día siguiente, Miller le sugiere a Cairo que asista a una reunión de lectura de poesía, pensando que podría gustarle. Cairo está dispuesta a intentarlo y además se esfuerza en su última tarea, logrando impresionar al profe con una historia corta. Durante su charla, Cairo recita fragmentos de los libros de Miller, dejándolo boquiabierto. Ella se pregunta ¿cuánto de lo que proyectamos en otro es simplemente nuestro deseo de entender y ser entendidos? La relación alumno-profesor se transforma en un espacio de reflexión donde Cairo se cuestiona si el vínculo es algo real o solo un eco de su soledad y sus deseos. En la siguiente clase, Cairo llega con un cambio de look, animada por Winnie, quien la reta a ser más atrevida. Cairo lleva café a Miller y a Boris, y entre bromas, Miller y Cairo comparten otro cigarro. Más tarde, Cairo le cuenta al profesor que trabajará su historia con el estilo de Henry Miller, lo cual sorprende al profe debido a lo atrevido de las historias de dicho autor. Sin embargo, decide confiar en ella y darle el visto bueno. Esa noche, Cairo olvida su celular y Miller lo encuentra entre sus cosas. Amablemente, él se lo lleva a su casa bajo la lluvia, generando un momento de tensión entre ambos. En ese instante, Cairo siente que el amor no es más que una idealización, un acto de la mente que da sentido a lo incomprensible. ¿Es posible ver a alguien tal como es, sin adornos, y aún así sentir algo profundo? La pregunta queda suspendida en el aire, tan inasible como las gotas de lluvia que los separan. Más adelante, Cairo envía su trabajo final al profe, quien lo lee en un momento de privacidad. La historia narra la relación entre un profe y su alumna, lo cual lo hace sentirse inquieto. Al día siguiente, Cairo espera ansiosa en clase, pero Miller se muestra molesto con el trabajo y le pide que lo reescriba. Cairo no se echa para atrás y le exige saber por qué la historia lo puso tan nervioso. Miller le recuerda que es solo su alumna y fue un error darle una tarea tan abierta. Cairo molesta, le reclama que él inspiró la historia y ahora actúa como si nada hubiera pasado. Finalmente sale furiosa de la clase, dejando su historia en el buzón de la escuela. Ella reflexiona sobre el poder de las palabras, las cuales, una vez dichas o escritas, adquieren una vida propia independiente de su autor. ¿Puede la verdad encontrarse en la ficción y la ficción en la verdad? Miller, al llegar a casa, le cuenta a su esposa sobre el mal día y la historia de Cairo. Beatriz se escucha con interés, pero justo cuando la situación se vuelve íntima, Boris los interrumpe. Mientras tanto, Cairo se reúne con Winnie y tras unos tragos, deciden enviar fotos comprometedoras a Boris. Cairo comienza a preguntarse si realmente sus acciones tienen propósito o si solo busca llenar un vacío interior. Pronto, las cosas se complican cuando Cairo y Miller son interrogados en la escuela, donde Cairo insinúa que hubo algo entre ambos, dejando a Miller en una mala posición. Desesperado, Miller le cuenta a su esposa que fue despedido y ella, en vez de apoyarlo, lo desprecia, sintiéndose decepcionada. Miller se pregunta si ha sido realmente conocido por alguien o si él mismo se ha perdido en la imagen que ha proyectado a lo largo de los años. Por otro lado, Winnie le pide a Cairo que deje de hacerle la vida imposible al profe, pero Cairo insiste en que Miller la subestimó. Winnie amenaza con defender a Miller, pero Cairo le recuerda que podría revelar su relación con Boris. Finalmente, Cairo escribe un ensayo sobre su experiencia, considerándola como un logro importante. Reflexiona sobre el precio de la autenticidad. ¿Es posible ser completamente uno mismo sin que ello implique un sacrificio de la relación con los demás? En medio del caos, Miller se siente inspirado a escribir nuevamente. La historia culmina con ambos, Cairo y Miller, viéndose antes de una audiencia escolar que definirá su futuro. Ambos se preguntan si la relación que desarrollaron fue real o un reflejo de sus propios deseos y miedos, un espejo de las lecciones que sin saberlo buscaban aprender.